Hola amigos y amigas bienvenidos a este es un canal de tips de salud, en esta oportunidad vamos a conocer todos los beneficios de la pomada de la campana, asi como sus contraindicaciones y mucho mucho mas, te interesa? no dejes de ver este video asi que quedate con los otros. Tal vez hayas visto en tiendas o escuchado mucho sobre la pomada de la campana, no es un producto nada nuevo, pero que si tiene mucha historia en el cuidado de la piel, la pomada de la campana es muy suave a la piel y puede ser aplicada en niños, adultos y adultos mayores, el principal beneficio de esta pomada, es que genera un efecto de piel hidratada y suave de manera visible, la pomada de la campana crea una capa protectora, que impide la perdida de humedad y que tus manos, pies y codos esten suaves como piel de bebe, lo hace sobre la capa mas superficial de la piel, pero no nutre las capas mas profundas. Componentes activos de la pomada de la campana, gracias a todos los componentes activos que integran a la pomada de la campana, es posible utilizarla para el cuidado de nuestra piel, a continuacion veremos todos sus ingredientes activos. Posee óxido de zinc, este componente preserva la elasticidad de la piel y protege de agentes externos, puede reducir la picazón, el ardor en las pieles irritadas y acelera la cicatrización. Contiene vitamina A, esta vitamina ayuda al crecimiento y la reparación de la piel, la mantiene sana, suave y flexible. También contiene vitamina E, esta vitamina es un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Posee alantoína, esta es una sustancia que acelera el tiempo de cicatrización de la piel, aumenta su regeneración, destruye las células muertas y estimula la epidermis. También reduce el dolor de las lesiones debido a su efecto analgésico. Contiene parafina o petrolato, esta es una sustancia derivada del petróleo que crea una película protectora sobre la piel. Esta capa que evita que se evapore la humedad del cuerpo, es lo que permite parte de su hidratación. Contiene también pepezcohuite, la corteza de este árbol, aporta propiedades medicinales para la piel, incrementando así la eficacia de la pomada. Esta corteza es utilizada para tratar heridas, quemaduras e infecciones cutáneas. También tiene propiedades analgésicas, astringentes, antiinflamatorias y antioxidantes. Es reconocida por estimular la producción de elastina y colágeno, lo que ayuda a rejuvenecer la piel. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. Beneficios de la pomada de la campana Para un cutis suave Las mascarillas con pomada de la campana son increíbles para lograr recuperar la suavidad del cutis en poco tiempo. Para disfrutar de sus bondades en la cara, solo debes mezclarla con media zanahoria molida y aplicarla directamente sobre el rostro. La idea es que puedas dejarla actuar por 30 minutos o durante la noche. Una vez que retires la pomada de la campana, notarás lo suave que se tornará tu cara. Es importante que repitas esta mascarilla una vez por semana con constancia para poder disfrutar de cambios notables en tu rostro. Para evitar las arrugas La pomada de la campana para arrugas es perfecta para hacerte lucir unos años menos. Consigue unas cápsulas de vitamina E y mezclalas con un poco de pomada de la campana. Aplícate unas 3 o 4 días durante la semana y notarás como se disminuye la visibilidad de las arrugas y bolsas debajo de los ojos, de forma sorprendentemente efectiva. Sirve para quitar el paño El paño son un tipo de manchas en la piel provocado por distintos factores. Una forma eficaz de eliminar el paño es con el uso de la pomada de la campana. Para esto será necesario que realices una mascarilla juntando un poco de esta pomada y unas gotas de limón y aplicar directamente sobre el paño. Esto hazlo por lo menos cada 2 días y preferiblemente durante las noches, o por lo menos procura no entrar en contacto con el sol. Este es un remedio muy efectivo, eliminar las manchas de paño en poco tiempo. Para desmanchar las asilas Ahora puedes decirle adiós a esas asilas manchadas. No hay como aclarar las asilas con pomada de la campana. Es una de las soluciones más eficaces. Para aprovechar sus beneficios solo tienes que mezclarlas con algunas gotas de limón y aplicar directamente en las asilas. Dejala actuar toda la noche y retira con abundante agua en la mañana. En poco tiempo podrás ver tus asilas más claras. Reduce el dolor y la inflamación de los tatuajes Los amantes de los tatuajes, cuando se realizan uno, les interesará saber de pomadas o tratamientos para reducir el dolor e inflamación en la piel provocada por el tatuaje, así como para el cuidado de la piel en la zona del tatuaje. Sin duda una de las cremas ideales para ello es la pomada de campana, que alivia rápidamente el dolor y además promueve la buena conservación del tatuaje. Así que si andas buscando algún cosmético para hidratar y cuidar tu tatuaje recién hecho, una de mis principales recomendaciones es esta crema de la campana. Para esfoliar e hidratar Otro de los grandes usos de la pomada de la campana es la esfoliación e hidratación que puedes hacerle a tu piel, para lograr poros abiertos y limpios. Para ello, solo tienes que mezclarla con azúcar blanca y aplicar directamente sobre tu cuerpo. Te recomendamos hacerlo una vez por semana para notar los cambios. Para cicatrizar Por sus propiedades cicatrizantes es especialmente buena, tanto para ayudar a cicatrizar una herida, como para borrar la visibilidad de las cicatrices ya hechas. Si quieres utilizarla para este efecto, será recomendable que utilices esta mascarilla mezclada con perejil o albahaca y te lo aplicas directamente al área que quieres cicatrizar o borrar la cicatriz. Tienes que ser constante, no esperes resultados en pocos días, tienes que aplicarte la pomada disciplinadamente todos los días hasta ver los resultados deseados. Para manchas en la cara y manos La pomada de la campana para manchas también es un excelente aliado para combatirlas de forma definitiva. Lo mágico de ella es que sirve la pomada de la campana para atenuar e ir eliminando las manchas en la cara y manchas de la vejez en las manos. Para aprovechar sus beneficios en el rostro, necesitará mezclar una cucharada de pomada con una cucharada de zumo de limón y una clara de huevo. Mezclar bien todos los ingredientes y aplicarla directamente en tu cara. Déjala actuar toda la noche y retira en la mañana con abundante agua. Sigue este remedio con constancia para eliminar las manchas de la cara. Elimina granos y espinillas Otro de los usos de la pomada de la campana es para eliminar los incómodos granos y espinillas que pueden dañar tu cutis. Para ello es necesario mezclarla con un poco de bicarbonato y avena molida. Déjalo actuar por algunos minutos y luego retira con agua. Es perfecta para ayudar a secar las espinillas y los barros en tu rostro. Además es útil en el tratamiento de manchas blancas en la piel. Combate la resequedad de la piel. Si estás buscando obtener una piel suave y saludable, nada mejor que usar el exfoliante con pomada de la campana combinado con pepino. La combinación de estos dos ingredientes la convierten en una potente arma para combatir las pieles secas. Para prepararla necesitarás mezclar 3 cucharadas de pomada con 2 de aceite de oliva, 2 de agua filtrada y medio pepino. Debes colocarlo en un batidor o licuadora para que todos los ingredientes queden bien compactados. Aplicarla directamente sobre la piel y dejarla actuar por 30 minutos. La idea es usarla con regularidad para devolverle la hidratación a tu piel seca. Disminuye las estrías y evita que salgan durante el embarazo. Aplica la pomada en la campana sobre las zonas donde tienes estrías para disminuirla, pero también aplica durante tu embarazo para evitar que salgan en tu pancita. Contraindicaciones y precauciones La pomada en la campana puede presentar efectos adversos si eres alérgico a alguno de los componentes principales de la fórmula o a sus excipientes. Entre los síntomas que puedes presentar tenemos enrojecimiento o irritación en la zona de aplicación, hinchazón en parte del cuerpo y erupciones. Si presentas estos u otros síntomas, suspende el uso de la crema y consulta con el médico inmediatamente. Recomendaciones Algunas personas que la han utilizado, recomiendan que solo debe aplicarse durante la noche, porque si la aplicamos durante el día y salimos al sol, puede manchar nuestra piel. Se recomienda evitar el contacto con los ojos. La pomada de la campana, además de lo antes mencionado, se puede usar como desmaquillante, como un labial para los labios muy resecos y los pies resecos y con callos. Así que comprueba lo que esta pomada de la campana puede hacer en tu piel. Si te gusto el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.